Si Marica Me estaba sintiendo re mal Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Pop Machine Y yo soy Erinas Y bueno, hoy venimos con la señorita Yerimua junto a Rixia En una canción llamada You're Such a Lame Remix Que creería yo que es una canción original De Rixia a la que se monta Yerimua, una de las voces Femeninas más importantes De esta movida, llamada El Reggaetón Chacalón en México El Reggaetón Chacalón De todo su gran boom con Bella Cat Y Danny Flow, el año pasado Podría ser, vamos a ver esto Ay que hueva You're Such a Lame Tu mami a ti te lava tus calzones Calvin Clay, dice que es un gaxel Y lo tengo aquí a mis pies Yo no sé si la canción original tenía video o no Pero es bien curioso ver a la vieja diciéndoselo al man directamente Claro A más que parece un fifas, ¿no? Como que el man tiene la pinta de fifas Cuando dice en tu cama de Ben 10 Me recuerda mucho como a Bebetrix Como a ese vibe De acuerdo You're Such a Lame Tu mami a ti te lava tus calzones Calvin Clay Y dice que es un gaxel Y lo tengo aquí a mis pies Piensa que me va a culear En su cama de Ben 10 Que me va a culear en su cama de Ben 10 Bueno, ya de frase, weón Me encanta Esa frase hace toda la canción Sí, yo me imagino A ver, ¿qué opinará una de estas chicas? Y pues realmente, no sé Se gustó con un chico En una fiesta, bla, bla Y llegan a la casa Y pum, la cama de Ben 10 Hoy en día, a ver Igual es un impacto fuerte Yo creo que Para mal En la gran mayoría de los casos Sí Pero hoy en día, mira que Tal vez eso es menos patético Que hace unos años Pero es que yo siento que ahorita Está más la onda del adultecente Sí, como que hay mucho adulto Que está en la onda de los cartoons Del anime Pero es que Ben 10 Y es como bien infantil, ¿no? Pues sí Pero ¿te parecería mejor si fuera de anime? Si fuera en una cama de Goku No sé No sé Ay, que hueva Ay, que hueva You're such a lame Eww Ay, que hueva Hay que hueva No, no, no Jersey club Jersey, electrón Sí, como Eww Pero que va tiene No solo Jersey club No sé La verdad No, no No soy tan personal No sé Que hueva Que hueva Que hueva No, no No me encanta No me encanta No. Tu mame, ti te lava Los calzones de Berclain Dice que es un gangster Y lo tengo aquí a mis pies Dice que me va a colear En su cama se les wiece Eso sale Ay, que hueva Ay, que hueva Pero es más la onda de Yerimová, o sea, siempre están combinando ahí los universos y no suena mal, no hubiera veces mal porque después de que tú te enamoras de la canción original es difícil que te la cambien, ¿no? Sí, claro, eso pasa mucho cuando las versiones se distancian mucho de la versión original. Lo que no sabían es que me salió bien ganso, de mi ropa Louis Vuitton, le compré su maquinón, dice que es bien fresa pero está calón, lo que no sabía es otro del montón. Suena para un perreíto de bodega bien heavy. ¿Y la intención de ella siempre es así? Sí, sí, sí. La verdad es que esto cambió mucho, como full al territorio de Yerimová. Yerimová ha hecho mucho reggaetón chacalón pero también ha hecho estas cosas como más influenciadas por el dembow dominicano. Entonces pues se siente como totalmente Yerimová. No es tan lejos, ¿no? El reggaetón dominicano, perdón, el dembow dominicano. Chacalón y el reggaetón chacalón. Sí, no, tienen como el mismo espíritu, me parece. Y yo siento que comparten también espíritu con el turreo argentino. Sí, un poco, sí, un poco. Sí, sí. Es como que no se toma tan en serio. Es como que no se toma tan en serio. Sí, eso es buenísimo. Pero no me cuadra, no me cuadra con el estilo de voz con este beat. Sí, no. O sea, te están sacando mucho de lo que ya te gustaba. Técnicamente suena bien, pero Marica, la original, suena mejor. Ok, ok. Bueno. Pero bueno, también para eso son los remixes, para experimentar cosas diferentes. Y pues bueno, acá siento yo que es más Yerimoa metiéndose. Y yo no pensaría que el objetivo de esto es más ganar amplitud, ¿no? Sí, absolutamente. Más que hacer una mejor canción. Y yo creo que Yerimoa sí le aporta mucho a esa amplitud. ¿Pero qué tendría, qué tiene que ver la edad con el tamaño? Pues después de que uno sea un adulto, ¿no? No mucho, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero me parece que dentro de la canción funciona. Sí, sí, funciona. Bueno, además porque como que las chicas de tu edad y luego chica en otro sentido. Sí, sí, sí. Como que hay una rima interna de interesante. Sí, sí, sí. Pero de hecho, una niña más joven podría ser un poco más atrevida al decirte ese tipo de cosas, ¿no? Además, yo siento que... Como que una persona adulta no te diría eso. Desde mi perspectiva, lo que yo he visto ya como un ser humano de 34 años, siento yo que las mujeres más adultas son menos críticas del tamaño y más de la disposición, la habilidad y otro tipo de cosas. Sí, total. Como que entienden que eso hace como más la diferencia. Pues, digo yo. ¿Será el estilo de Rixia? ¿Será así como un elfo del bosque, así con sus orejitas? ¿O será un asunto más grande? No, yo hasta ahora la veo así. Creo que yo la he visto en TikTok y no. ¿Ya con orejas o sin orejas? Dámela a uso. No, sin orejas, sin orejas. Pero eso sí es un rasgo memorable, tener orejas de... Ah, no, mira, sí. Ok. Pues en su foto de perfil las tienen. Bueno, me parece que es un muy buen recurso para diferenciarse como dentro de... Sí, mira. Sí, tiene más. La verga. Qué maravilla. Sí, creo que para hacer un signo distintivo de marca podría hacer más énfasis en el asunto de las orejas. Porque sí, definitivamente la desmarca. Sí, me parece que es perfecto. Ay, qué huevado. Es para burlar. Mira que yo nunca he entendido eso. Si al final el ex fue una persona que uno escogió, si uno se burla del ex, uno se está quejando de su propio criterio. No podía saber. ¿Cómo así? La mayoría de gente al principio no muestra su verdadera cara. Yo siento que la gente revela mucho. O tal vez tú no querías ver. Exactamente. Tal vez querías creer que iba a ser diferente. Puede ser. Ay, qué huevado. Bueno. Filled by Black Eye. Esto fue. You're Such Lame. De la señorita Rixia. Con Jerry Mua. El remix. Bueno, creo que no tengo mucho más que aportar en esta reacción. Si les gustó esta reacción o si les gustó esta canción, vayan y dejen su like y suscríbanse. A este el canal favorito de las y los amantes de la música. Y no siento mucho más desde Bogotá, Colombia. Yo soy Pop Machine. Yo soy Arenas. Y esto fue todo. Ok. Pero despidas de mí. El chimono es un poquito para atrás. Voy a tomar otra vez el cable. Es que porque la ponen a través. No cuestiones los métodos. No mentiras. Así se quedó una vez. Y no se un pereza. Arregla. Me dan todos. Todos sus paños al aire. Es decir. Vamos a poner.